Hola, ¿cómo estás? Soy Freddy Gir, venezolano de Caracas, Venezuela. Hoy quiero hablarte del abogado Eduardo Soto, un abogado de migración honesto y serio, muy responsable. Cuando llegué a este país, hace cuatro años, llegué con la incertidumbre con la cual llegamos todos los venezolanos y demás personas de otras nacionalidades. Buscando un buen abogado, porque me habían recomendado muchos abogados que cuando asistí a su oficina, ni siquiera me atendían personalmente. Con el abogado Eduardo Soto fue diferente. Llegué a su oficina, él mismo me atendió, me dio una solución a mi caso y hoy en día estoy amparado bajo la visa O, obteniendo beneficio de permiso de trabajo de un social security y mi caso está andando. Sé que están a mejores manos. En la oficina del doctor Eduardo Soto me han atendido excelentemente. Si necesitas un abogado de inmigración, busca al doctor Eduardo Soto. Él te puede ayudar y resolverá tu situación migratoria.